Los castellanos manchémogos estamos perdiendo ya muchas oportunidades, especialmente estamos perdiendo competitividad y calidad de vida, sobre todo respecto a otras autonomías gobernadas por el Partido Popular, que estamos viendo cómo toman decisiones que permiten a sus ciudadanos vivir mucho mejor, tener más oportunidades de empleo, pagar menos impuestos, viajar más, y tener una mejor atención sanitaria. En definitiva, medidas de gobiernos valientes, decididos, con ilusión, y que sin duda tienen una clara estrategia de región, de lo que quieren para sus ciudadanos y lo que quieren para sus autonomías.